Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Sauber. Bueno, el equipo Sauber presentará su nuevo monoplaza el C36 el día 20 de febrero, así que cambia el 22 de febrero por el día 20 de febrero y será el primer equipo en adelantarse a la lista de presentaciones y es la primera escudería que va a revelar su nuevo monoplaza para 2017 y bueno, así lo confirmó obviamente el conjunto suizo de Hingwell y bueno, según lo que dice aquí, solo faltan que confirmen las fechas el conjunto austríaco Red Bull, el conjunto inglés Williams y el conjunto norteamericano Haas faltan que esos tres equipos confirmen su fecha para la presentación y Sauber también llevará a cabo un Filming Day dos días después en el circuito de Cataluña y bueno, les deseo mucha suerte al equipo Sauber, como sabemos Sauber tendrá como propietarios a Longbow Finance y llevará los motores Ferrari del año pasado y tendrá, bueno, a Pascal Berlain como piloto titular y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao